Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Con toda la coordinación de las compras centralizadas del Ministerio, que se realizaron a partir del mes de enero, con una gran inversión del Gobierno Provincial, seguimos con la recepción de todo lo que tiene que ver con medicamentos de alto costo y medicamentos esenciales. En esta oportunidad, el día de ayer, ingresaron a Droguería Central todo lo que es medicamentos que tienen que ver con los usuarios del programa de salud mental comunitaria. Nosotros desdoblamos como parte de una estrategia para ver la posibilidad de que esto sea más rápido en el mecanismo de compra, entonces desdoblamos todo lo que es medicamentos esenciales en ampollas, medicamentos esenciales en comprimido, y a eso se le sumó desdoblar toda la parte de medicamentos de salud mental para que de alguna manera los procedimientos de compra sean más rápidos y de esa manera poder acceder a la medicación en tiempos más cortos dentro del organismo central, a Droguería Central y después poder distribuirlos a lo largo de la provincia. Eso se le sumó también una partida de todo lo que es vacunas antigripales y todas las vacunas que tienen que ver del calendario nacional, que también hoy sale el camión a repartir las vacunas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y bueno, con la misma metodología, la medicación que llega de las compras centralizadas del Ministerio, ni bien llegan a Droguería Central, nosotros rápidamente, todo el personal que está afectado tanto al depósito central como a la droguería, inmediatamente se ponen a distribuir según los remitos y la complejidad de los hospitales, la cantidad de medicamentos que reciben cada uno de los hospitales en la provincia. La realidad es que estamos tratando de que la continuidad de todo lo que se ha invertido en medicamentos esenciales, descartables, medicamentos de alto costo, soluciones parenterales, toda esa inversión millonaria llega a cada uno de los hospitales, pero que esto nos está llevando un tiempo y que la realidad es que hasta que se llegue a estoquear los hospitales no va a ser inmediato, nos va a llevar un par de meses hasta que podamos tener una normalidad para que todos los hospitales puedan atender de manera más dinámica y que cada rionegrino, cada vecino tenga acceso a la medicación que se necesite y que los trabajadores de la salud también puedan trabajar de la forma que se necesita trabajar en cada uno de los hospitales.